Buenas gente soy Sirius y bienvenidos a un nuevo edito de Counter Strike 2 Y bueno Induras, el día de hoy estamos acá para charlar un poquito Recuerden que a mi cada tanto me gusta subir algún video charlando un poco con ustedes Hablando un poco más en serio acerca de cómo está el juego hoy en día Y la verdad que el comienzo de esta semana empezó bastante fuerte Con el tema de los creadores de contenido y su decisión de abandonar No abandonar definitivamente el Counter Strike, sino dejar de jugar Premiere Todos aquellos creadores de contenido que se dedicaban mucho a jugar Premiere Bueno, en sus streams o en sus canales de YouTube, ¿ok? Muchos creadores de contenido muy importantes han subido videos explicando el por qué dejan de jugar al Counter Strike 2 Y obviamente el tema está más que claro, ¿no? Es obviamente por el tema de los chiteros, ¿no? Que ya no se puede jugar más Premiere Incluso cada tanto un partido de Facebook toca con algún chitero Esta situación ya se está volviendo insostenible, ¿no? Yo entiendo cómo Valve todavía no saca un mini parche del anti-chit O sea, no lo puedo creer Pero el día de ayer, el 16 de abril, Valve sacó una mini actualización Mejorando algunas cosas supuestamente Como pueden ver acá están las notas, el 16 de abril Se corrigió un error por el cual la bomba a veces podría desaparecer el radar Permitir raspar o quitar pegatinas seleccionadas, bueno Permitir eliminar unidades de almacenamiento vacías que tengan una etiquetada asignada Se corrigió que la herramienta del workshop, bueno Cosas que nada que ver con el anti-chit, ¿ok? Pero al parecer muchos usuarios del Counter Strike están posteando De que en sus partidas de Premiere, en sus partidas de MM Está saltando bastante más seguido el tema del backlive Fíjense en este post, ¿no? Tenemos acá en Twitter un usuario que posteó que jugó dos partidas seguidas Y las dos partidas se canceló por el backlive, amigos Dos partidas seguidas en matchmaking Fíjense, vamos a ver el video Ok, fíjense, acá el usuario iba a empezar a jugar la partida Iba a 0-0 el partido Y en dos segundos se canceló Fíjense, ahora nos pone un poco de cámara rápida Va a mandar otra partida En lo que viene a ser MM, si en matchmaking Sale un mirage, acepta Sí, se mete a la partida, fíjense Está por arrancar a jugarlo, más tranquilo Y de repente, backlive has detected otra vez Antes de arrancar el partido Dos veces seguidas Backlive encontró un chitero al principio del partido Ojo con esto Entonces, ¿qué significa esto? Valve está modificando un poquito el anti-chit Pero sin avisarnos, no lo pone en las noticias En el post de actualizaciones No estaría bueno que si Valve modifica algo del anti-chit Aunque sea que lo corrija un poco Que detecta, aunque sea un cheat en particular El más pedorro de todos Nos los avise y diga Mejoramos un poco el anti-chit Para detectar un poco más los hacks Que se yo, lo que sea Como para que nosotros sepamos De que están laburando en eso Y que nos den un poco de esperanza De que, bueno, aunque sea Le están metiendo un poquitito de fichas Las mínimas, ¿no? Para poder mejorar lo que viene a ser el juego Pero esto en las noticias no sale Nunca salió en las noticias De las actualizaciones de Valve De que estaban mejorando el tema del anti-chit O de que mejoraron De que actualizaron el anti-chit a uno mejor O lo que sea Nunca tuvimos información oficial De este tipo de actualizaciones, ¿no? Volviendo al tema de que la gente Está dejando de jugar un poco Counter-Strike Básicamente el Premiere La verdad que yo por lo menos En mi canal de Twitch Empecé a jugar un poco menos Premiere Y estoy jugando un poquito más Faceit Y la verdad que el cambio de cheateros Se nota, ¿sí? Es bastante evidente Pero como yo siempre lo dije antes Al principio cuando salió el Counter-Strike 2 Que estaría buenísimo Que nosotros juguemos directamente Desde el juego Que no tengamos que bajarnos un anti-chit Que no tengamos que modificar parámetros Del motherboard de la computadora Para poder instalar el anti-chit de Faceit O sea, es un delirio total O sea, gente que por ahí No entiende mucho de computadoras Y tiene que meter a la BIOS A cambiar algunos parámetros Que no tienen ni siquiera idea Cómo meterse al BIOS O sea, a ver No estoy diciendo que sea algo complicado Pero hay gente tipo, no sé Chabones que quieren jugar al juego Directamente desde Steam Abrir el juego Ponerse a jugar tranquilo Sin ningún problema Pero Valve Eso no le importa Hace unas semanas El 3 de abril Fíjense que Bueno, Sasha Nuestro querido Simple Tuiteó algo muy interesante Acerca del anti-chit Obviamente yo lo postee Y lo retuiteé Para que ustedes vayan Y apoyen este Twitter Si es que no lo hicieron Les recomiendo que vayan A dejar un like Un retweet al tweet de Simple Si se fijan Nos metemos al tweet Y dice Counter-Strike Vos tenés que entender Que sin un anti-chit adecuado El Premier Se cae a pedazos ¿Sí? Ningún jugador va a jugar Para grindear Su rango Como pasa en el Valorant ¿Sí? Existe una forma que es muy fácil Dice Simple Una es conectar el juego Con el anti-chit de Faceit O sea que para jugar Directamente a los Premiers Tengas que tener El anti-chit de Faceit descargado Por decirlo de alguna manera Como comprar el anti-chit de Faceit Y hay una forma Que es un poco más complicado Que es crear un anti-chit Mucho mejor Que el que tiene Faceit Obviamente eso se puede Y Valve sabe cómo hacerlo ¿Sí? No es que son tontos Y que no saben cómo Crear un anti-chit Esto ya lo dije en muchos videos Es una cuestión de políticas De empresa Que no quieren que el anti-chit Bueno, se te meta mucho Adentro de la compu Pero bueno No vamos a hablar de ese tema Porque ya lo hablamos en otros videos Pero sí lo que me pareció importante Fue lo de este usuario de Twitter En el día de hoy Que publicó dos partidas seguidas Que automáticamente Se fueron canceladas por Backlive Yo sinceramente no sé Si eso fue suerte O qué fue lo que pasó ahí Pero qué sé yo Es algo interesante Lamentablemente Debido a esto Me metí en todos mis videos En la gran mayoría de mis videos Creo que los últimos Tres meses Cuatro meses De videos de Sub vs Hackers Que subo a mi canal Y me metí en absolutamente Todos los perfiles En absolutamente todos los perfiles A ver qué perfiles se habían ido baneados ¿Sí? Solamente uno Solamente uno Encontré que se fue baneado hoy Solamente uno De no sé cuántos perfiles Habrí Creo que habría no sé No sé cuántos perfiles 50 perfiles habría abierto Y solamente uno Se fue baneado el día de hoy Y creo que tenía aproximadamente No sé De los 50 Solamente 10 Estaban baneados Hacía no sé Como ciento y pico de días 60 días Y demás ¿Sí? Así que yo realmente no sé Si hubo una utilización De la anti-cheat Según mis cálculos Por lo que yo vi En los perfiles De los chiteros de mis videos Ninguno está baneado Ni siquiera un 10% De la gente está baneada Entonces bueno ¿Qué sé yo? Raro Me parece buena la decisión De los creadores de contenido Muy importantes de habla inglesa Porque sinceramente a mí Valve no va a ver mi video Porque bueno No soy nadie importante para ellos Pero sí me parece Muy buena idea Que los creadores de contenido Importantes de habla De habla inglesa ¿No? Con millones o miles de suscriptores Decían hacer este tipo de video Y dejar de jugar el juego Por un tiempo Para que Valve decida Ponerse las pilas ¿No? Yo sinceramente no sé Si voy a hacer lo mismo A mí me gusta jugar Faceit Me gusta jugar Premiere Me gusta jugar MM A veces me pongo a jugar Para boludear ¿No? Para garindear el rango Obviamente que a todos Nos gusta ganar ¿No? Pero a veces cuando me toca Un cheater en la partida Que me la gira Bueno No me caliento tampoco A mí simplemente Me gusta jugar al Counter Strike Me parece que es Mi juego favorito Y yo creo que siempre lo va a ser Pero bueno Siempre existen otras opciones Para poder evitar A los tramposos ¿No? Bueno Faceit GC ESEA Bueno hay un montón de plataformas Pero bueno amigos Me gustaría saber su opinión Acerca de esta nueva actualización Medio fantasma Del Está posteando de que Hay más partidas canceladas Con el Back Live Después de la actualización de ayer Así que déjenme su opinión Y también me gustaría saber Si es que algún día Valve va a actualizar su anti-cheat Nos los va a anunciar Onda Hemos actualizado El anti-cheat Back Live Ya funciona como el mejor anti-cheat Del mundo No van a tener más hackers La verdad lo dudo Pero bueno amigos Nosotros amamos el Counter Que ese le va a ser Es nuestro juego favorito Lo jugamos porque lo amamos Y yo creo que lo vamos a seguir jugando Este como esté ¿No? Va bueno Por lo menos yo Así que nada amigos Hasta acá el videito del día de hoy Si les gustó Pueden dejar un rico like Si sos nuevo Te invito obviamente A que te suscribas a Amigo Así Cada día somos un poquito más Y nada brother Comentate cuando no seas tímido Hasta el próximo videito Loco de estos Que hago ya siempre Así que nada gente Adiós siempre a todos Adiós siempre a todos Adiós siempre a todos So fight And fight And die For the things You know You love Do what You think Is right And see life Do what you want Do what you want Gracias.